Hola, buenas, ¿qué tal? Soy el señor Cabezón, estamos en un nuevo vídeo y hoy estamos en un probando juegos Estamos con el Trade Life Simulator Un simulador de vida comercial, o sea, de que tiene su comercio, pues el simulador de comercio Entonces, ya lo habéis dicho en un vídeo anterior, se viene la semana de probando juegos Este es el primero que voy a grabar, lo que pasa que no sé si será el primero que suba Por ahora, primera pega, nada más empezar, venga, empecemos No tengo opción de modificar volumen, sensibilidad del ratón, el foco 89, que no tengo ni idea de lo que es Y esto es todo relacionado con el vídeo La configuración gráfica, la pantalla, sincronización, el mouse, etc, 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 pero el volumen es el que hay La musiquita que estaba sonando antes en el menú, justo antes de empezar a grabar Parecía que estaba un volumen bastante más bajo, pero no tengo ni idea como va a ser una vez que empecemos Así que, perdonad si mi voz se oye un poco, de momento de otra manera no... Bueno, sí, sí que de otra manera de bajar el juego, pero hasta que no empiezo no sabré si es necesario bajarlo Pues lo he dicho, un juego de DNA diseñadores, pues eso, un simulador de comercio Así que vamos a empezar, mira, el Trader Life Simulator Con motor Unreal, que se estará viendo por aquí abajo Y pues supuestamente vamos a tener nuestra propia tienda No sé cómo empezaremos, pero una tienda de consumibles y demás O sea, un Ultramarinos que llamamos, ¿verdad? Ostras, mirad ahí abajo, orina, suciedad y hambre, que también tenemos que ducharnos y todo ¿Esto qué es nuestra casa? Sí, parece Una casa de aquella manera, pero sí, parece que es nuestra casa Vale Ajá Pues sí Vale, correr, saltar, lo de siempre ¿Y podremos cocinar o algo así por el estilo? No, no parece que esto se pueda usar, no, no, no Y si tenemos, mi asociada uno, y si tenemos ganas de comer, ¿cómo comemos? ¿Dónde sacamos la comida? ¿No hay una nevera? Pues no tengo una nevera, tú ¿Y para salir para afuera? Por aquí no puedo, ¿y por la puerta principal de la casa? F Interactuar, oído Coge el coche y ve a tu tienda, al supermarket Vale Pues, ok Ok, ahí está Es amarillo, deduzco que es, me ha aparecido por la foto M para el mapa, vale, nos vamos a comer todo el tutorial, que lo sepáis Ok Vale, nosotros estamos, ¿dónde estamos? Esta es nuestra casa, supuestamente ¿Y nuestra tienda cuál es? Supermarket, a ver, por aquí Gas, Car, Sliver, Trading Company, Bank, Car Parts, Car Mechanic, Car, Tool Sub No, no, no Trading Company, que si no me equivoco aquí es donde tendremos que comprar para Para luego llevar a nuestra tienda, supuestamente, ¿no? Tu tienda es esta verde de aquí Vale, 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 vale Pues lo tendremos que comprar aquí para que nos provean aquí Interesante Vamos a ver que nos depara esto Ojo Gasolina al 100% total y hay que arreglarlo Conducir en la F, en la R, ok Verificamos el estado de automóvil O sea, venimos aquí y le decimos Eh, ¿cómo estás? Petróleo al 100%, gas al 100% Y lo otro al 100%, lo podemos rellenar Cerrar Vale, venimos aquí, podemos decirle manejar en la F directamente Usa el teléfono presionando la tecla N Ok Y si le damos a la tecla N No tenemos teléfono Vale Vale, te montas, está ya el motor arrancado y todo Eh, vehículo volteado, mirar atrás, vale Ah, pero hay que quitarlo Y luego en la F dejar el coche Pues nada, vámonos a nuestra tienda En el mapa habrá que mirar donde estamos Tenemos que hacer aquí y luego la primera calle a la derecha y al fondo Hecho, hay que darla hecho, no se quitan la M otra vez En el Best Burger aquí a la derecha Ojo que volcamos esto Hombre, que se ve gente por la calle y todo, tú Eso sí que no me lo esperaba Vale, pues supuestamente esta es nuestra tienda Habrá que aparcar esto A ver, ¿dónde aparco yo esto? Mira, al lado de ese amarillo de ahí Vamos a aparcarlo ahí por delante de la tienda, justamente Y ese de ahí que tiene pinta enfadado No sé qué tal de pegado lo habré dejado a la cera No lo veo Utilice la computadora portátil para guardar su progreso En laptops, así que tendríamos que comprar también un laptop Bueno, al principio estamos en la tienda ¿Qué tal le he aparcado? Bueno, bastante bien Y esta de aquí supuestamente es nuestra tienda Eh, finta de actuar, me tengo que acostumbrar, eh Pero sí en el Q para colocar muebles Oído Ok Tenemos aquí un cuarto de baño o algo así, ¿no verdad? No, porque va subiendo el hambre, la suciedad y todo eso Vale, si le damos a la Q podemos decirle Laptop, Wall, por ejemplo, Wall, que es muro Door para puerta, Toilet, Bed Table ¿Y solamente podemos poner Rack? Sí, parece que sí Visite la tienda de muebles para comprar un baño Ajá Vale, pues vamos a comprar un baño Yo que iba a poner esto Eh, se gira con la ruleta Oído Y para ponerlo Simplemente hay que presionar A ver Bien pegadito a la pared Y a la columna A la pared y a la columna Espérate Eso tendría que ir ahí Y ahí No queda central todo Pero bueno Ahí tenemos el mueble Pues tenemos una estantería Ahora me voy a ir a por el baño Que es lo que me han pedido Así que ahí quiere ir por el baño ¿Y dónde estaban los baños? Hemos dicho En Furniture Shop ¿Puede ser? ¿Aquí? Y quien dice aquí Dice aquí también, ¿no? Que con cruzar la calle Nos valdría Estamos aquí como una Pequeña tienda Justamente enfrente del negocio No estoy al lado del banco Uy, qué curioso es este juego La verdad, ¿eh? ¿Y si me choco contra ti? ¿Qué? ¿Te enfadas? Ey, uy, qué chiquirino soy Si no le llego ni al pecho Computador de portancia Y para salvar el juego Allí, laptops Vale, pero no íbamos a coger Lo del baño primero Pues venga, va Hop Primero un laptop Y luego cruzamos allá Por unos muebles ¡Ay, qué pinta tú! ¿Lo habéis visto? ¿Qué pinta ahí tiene este? Eh, ¿Hola? Quiero un laptop El más barato 4,50, 4,50, 4,50 Pues el... No sé, ¿cuál tiene mejor sistema operativo? Oye ¿Hay alguno que... Venga, va, el del medio ¿Y con más RAM? Este tiene más RAM, seguro Me voy a coger este Sí Comprar Eh, nos quedan... Dinero 50 Nos hemos jodido con una... Hostias Pues cómo voy a coger Llevar un cuarto baño sin dinero Ah, tiramos de tarjeta de crédito Hola Hola Uy, qué mala leche tiene No, no Un estante Pero yo no quiero un estante Yo quería un baño Así que tendremos que ir a por el baño Suciedad y hambre Pues habrá que coger el cochecito nuestro E irnos a la tienda de... Joder Para administrar los vehículos Así que también necesitamos el smartphone Pues venga, nos gastamos los dineros Todo negativo Vamos a tener una deuda con el banco cojonuda Vale, empezamos Hombre, que se cansa también Le he dado todo el rato corriendo Y mira, se ha cansado ¿Qué pasa? Falso Mr. T A ver ¿Qué móviles puedo coger? ¿Hola? Necesito un móvil No tengo dinero Pues ya me dirás tú entonces Cómo voy a comprar entonces El móvil, el laptop y el todo Porque sin laptop no puedo guardar la partida Eso he entendido O alguna de... No, aquí no tenemos... Sí, mira, tenemos ahí uno Pero eso no es un portátil Entonces el laptop, pues No sé dónde ponerlo Ya os lo voy diciendo Y si no me deja comprar nada más Malvamos Interactuar No money para recortar Vale, vale, empezamos Vale, este es encargado de la venta El trabajo es manejar el proceso de venta Ok ¿Y cashier? ¿Qué significará cashier? No tengo ni idea Empieza a desempacar mercancías Presionando F Ojo, que ya podemos a lo mejor Empezar a vender Y con el dinero que saquemos vendiendo esto La Haber para abastecernos Oído Ok Entonces si yo le doy a tomar la caja Oh, que es papel higiénico Algar al inventario Vender por 55 No, no, pero quiero ponerlo en algún lado Aquí Ole Eso es lo que traía toda la caja Bien Ah, no, no Que tenemos para poner más de uno Vale, vale, vale Pues vamos a hacer una cosa El otro tendrá que ir Bueno, voy a hacer este primero Giramos, giramos, giramos Tendrá que ir este Uno por detrás y el otro por delante Ah Hay uno Y este otro Tendrá que ir Aquí así por delante Girar un poquillo para este lado Ahí estamos Uy, que bien Pues vamos a seguir sacando cosas A ver, este Este es otro distinto Pues se pone aquí al lado A ver tú Eh, ¿ya no tienes más? Sí, sí, sí Sí que tiene más Pues no tengo ni idea Pues tendrá que ir aquí Pegar a este otro lado Vamos a salir uno así de repente verde La breda a coger En vez de a tomar de la caja Sí, la breda a coger Tú te pongo por ahí Sí, ahí está el problema Es en la F Ahora sacamos otro de estos Te irías Aquí delante Pues nada A poner cositas en nuestra tienda A vender papel higiénico Y dale Que es en la F Coño Este es distinto El pack de 40 Es que Rascal Junior Son pañales, ¿verdad? Ponemos por ahí Otro de estos Ahí, por delante Ole Pudiese poner más también, ¿eh? Ahora que lo estoy viendo Y dale Y si cojo la caja Y en vez de darme Todo el rato los paseos Dejamos aquí la caja Y le decimos F Tú eres azul Bueno, pues tú vas aquí en medio Aquí Dejando un poquito hueco Por si sale otro verde Uno verde Hablando del verde Ahí Y el verde se acabó ¿Vale? El verde y la caja entera Ya la hemos vaciado A vender pañales A ver, coge esa caja Que tenemos más cosas que poner ¿Qué tenemos? ¿Qué es esto? ¿Cerveza? Se la puedo poner por aquí En el suelo y también lo comprarán Pregunto ¿O lo puedo poner? ¿Mirad por aquí? Sí Ah, vale Ahora pongo la computadora portátil ¿Cómo era? En la Q En la Q Tengo dos laptops ¿Qué hago en sitio? Ahí está el problema Que me he comprado otra Sin necesitarla Tú vas por aquí Ahí está ¿Qué más tenemos? Toilet ya tenemos No hace falta comprarlo Tenemos hasta una cama Table Durflame Wall Pues esta habrá que venderla Podemos ir a venderle la Ahí está Bueno Vamos primero a vaciar esto A ver si Colocando esto por aquí Ahí está Podemos hacer ya un poco de dinero Vendiendo yo que sé Bebidas de té verde Ahí estamos Lo voy a hacer ahora Porque no he hecho antes Coge la caja entera Hazlo otra vez así Pues cuánta Té verde De este que tenemos ¿No? Fresh herbal drinks Espero que se vendan muchos Oye Hostia Pues sí que sí que hay Esto lo ponemos ahí Y otra más Y sigue habiendo más Pues espérate Que no me voy a cortar un pelo Esa va Ahí Para luego reponer Y tú vas encima Vale hop ¿Y esto? Tienda abierta Ojo Que hemos abierto ya la tienda Vale, vale, vale Ya puede entrar la gente a comprar Hostias Rápido entra alguien a comprar Pues espérate Que tengo aquí una caja todavía pendiente Ya hemos sacado 10 Ha comprado té ¿Qué trae esto? Café Parece Espérate Mira se ha cogido una de las cajas De allá afuera Hostia Este ha aparecido de la nada Ole Otro té vendido Y dale Que quiero Ahora que quiero coger la caja entera No lo hago Ven aquí caja Por cierto Esto habría que cogerlo también No podemos No Que se ha ido Porque no tenemos copos de maíz Bueno ¿Qué le vamos a hacer? Estamos aquí todavía reponiendo Tenemos recién abierto el negocio Amigo Tú vas a ir por ahí No tenemos yogur Bueno Está recién abierto Tengan ustedes paciencia Tenemos café, pañales y té Pon la caja Hasta ahí No jabón en polvo Bueno, bueno, bueno Pero mirad Tenemos té y otras cosas Oye que se han tomado dos de té Ahí está Perfecto A ver si cuando vuelva Tenemos muchas más cosas Voy a intentar venderlo al laptop Café vendido por 10 Ole Que vamos haciendo ya dinero ¿Era aquí? Sí, era aquí Tú Me sobran el laptop ¿Cómo te la vendo? Comprar No, no Quiero venderlo Quiero venderlo ¿Dónde está? Este ¿Cómo lo vendo? Escape cancelar No, no No puedo venderlo Pues nada Me voy a ir a comprar ¿Cuánto valen las estanterías? Eh, quita Ya estoy de compras ¿Dónde era? ¿Dónde era? 150 150 Ah, no tenemos Creo Habría que ir al banco A sacar dinero Mierda Comprar el portátil Esos 400 Que los habría invertido Caguen Bueno ¿Puedo poner el otro portátil En la casa? Por poder Hay dinero para recaudar ¿No? ¿Cómo va la cosa? Ole Ya tenemos 100 Voy a comprar cosas A manejar Ole Este bendito Todo el rato Cling, 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 cling Creo que adelante Se podía dar la vuelta O sea, teníamos cosas Para poner en la casa Como el baño Y todo eso Pero me he gastado El dinero en otras cosas Así que ahora hay que ir A coger productos Pañales vendidos por 15 Ole Pero no matará a nadie Ay, se me olvidó Poner el intermitente Primero a la derecha Y luego primero a la izquierda Quita, quita Hay que darle a la echo Le estoy dando todo el rato a la M ¿Dónde estoy? Vale Hay que ir por ahí La derecha Y luego a la izquierda Vaya sitio más raro Que nos hemos venido a vivir Que se ha ido Porque no hay sandía Ya bueno Yo cogeré lo que pueda coger Nosotros me voy a ver El coche que echar gasolina Y todo Te sales de la carretera Te sales de la carretera Vale, más café vendido A 10 pavos, eh Ya puede ser El mejor café de Colombia Cago en la leche Frena ¿Es esta primera? No, es la Bueno, en la primera También se puede Pero creo que es en la segunda Hecho En esta El trader Que es ese de la izquierda Creo, eh Puse con pulgadora Para guardar el juego Luego voy a guardar el juego Aparcado Aparcado Mira que trompo Me acabo de marcar aquí Aparcado Ah, no Esto es el banco A ver si me venden También desde aquí algo Hola Comprar ¿Cómo que no todo dinero? A lo mejor no es suficiente Pero dinero tengo Solo soy medio pobre Y donde compraba las provisiones Y creo que me lo ha dicho, ¿verdad? Más pañales vendidos ¿Quién era el que se encargaba De venderme entonces? Este, ¿verdad? Para poder vender yo en mi tienda Pues nada, vamos ahí A ver si puedo comprar cualquier cosilla No muy cara Y dale con darle a la M Que se han hecho Porque no hay marisco Pero ¿cuántas cosas quiere aquí la gente? Vamos a ver Vamos a la tienda A ver si podemos coger provisiones de algo De cualquier cosa Que me dé el suficiente dinero Por aquí no es Primero a la derecha Y enfrente No atún Hostia, pues sí que hay variedad de productos, ¿no? Voy con toda la calma del mundo Porque por lo que parece No hay tráfico de gente Ya hemos visto que sí Pero de coches estoy yo Más solo que la una Pues puedo ir en el fondo Por donde me dé la gana A ver, frena Frena, frena Frena, frena Esos frenos Van bastante mal, ¿eh? Ok Tiene que haber productos Dentro de nevera Así no se pudren Vamos a ir a por cosas Que no se pudren ¿Cómo que 33 el café? No, el té Pues si lo estoy viendo yo Por mucho menos Ajá Estos son latas de cosas Atún por aquí ¿Puede ser? Palitos de pan Azúcar 31 Pero es la caja entera Vale, 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 vale Vale, vale, vale Manejar, reiniciar ¿Cómo abro yo para llevar esto? Bueno, el gasolinito Eso va bien Vale, ahí llevamos una caja Pero esto no se puede abrir En la O Puerta abierta Oh En toda la cara A ver Que seguramente Tengamos que meter otra caja más Así que Hay que vender Ahí está Voy a meter otra caja más ¿Qué más? Me he cogido azúcar ¿Qué más podemos llevar? ¿Esto qué es? Chocolate Vale 95 No me va a llegar Pasta 45 Venga, pasta Que es muy Muy salvada la pasta Y llevamos un poquito de pasta En nuestra tienda ¿Cuánto nos queda de dinero? 24 Uf Pues algo que valga 24 menos Ajá Creo que he cogido bebidas No hay pasta dental Lo sé, lo sé, lo sé Ojo que entra Ojo que entra Aunque se salga No, ¿lo puedo meter aquí atrás En un asiento de atrás? No Pues Ha entrado En la O cerramos la puerta De Duzco, ¿no? Ole Pues ahí llevamos la caja Vámonos Vámonos Que hay que empezar a vender más cosas Y queremos hacer más dinero Vámonos Que vamos aquí En nuestro 4x4 Dos cajas entran solamente No salsa Bueno, yo llevo la pasta Luego la salsa te la haces tú Te haces tú solito la salsa Y vamos a poner Slatoon y las Coca-Cola Al lado de los pañales Ya veréis Frena, frena Por aquí Por aquí Más pañales vendidos Ole Pues bien Los pañales vendidos Oye, me parece súper interesante Este juego, ¿eh? Lo que pasa es que este Como el Run Simulator Se merecería una serie De unos 5 o 10 capítulos Como poco Está bastante interesante, ¿eh? Vale, he visto ahí atrás Un cajero Veo que en el banco pone 100 Seguramente tengamos 100 En el banco para No lo sé Me da la sensación Tengamos 100 para poder gastar Estamos ahí enfrente al banco Así que podemos ir al banco Enfrente Frena, frena Hostias Va de frenos peor Que mi coche nuevo, ¿eh? Mi coche nuevo Entendedme Quien me siga por Instagram Lo habrá visto Coche nuevo de 25 años A ver, venga Deja el coche Ahí estamos Habría aparcado peor que nunca ahora Bueno Lo he visto peor, ¿eh? Tomar caja Pues tomamos la caja A ver Bueno, bueno, bueno Se nos ha vaciado todo Se nos ha vaciado todo ¿Cuánto hay para recoger? 235 Uy, hay que hacer dinero A ver En la F Interactuamos Y ponemos bebidas Que se vea la marca Gago Cola No, pone otra cosa Pero El gago sí Seguro además Gago Drinks Vale Hombre Que hay diferentes sabores Esto es Bluff Vamos a poner aquí Un poquito de Bluff Otra Gago Cola De estas por aquí Oye Pues a trabajar Se ha dicho Bluff No sé qué También No Que es con la F Coges Y colocas Coges Y colocas Coges Y colocas Ahí lo llenamos todo de vida Coges Esta es del Bluff este Pues mira Te voy a poner Ahí entras De aquella manera Pero sí, sí que entra Oh, pues creo que iba a haber más Solo hay una de naranja Vale, espérate Que he traído yo más cosas Tranquilo Tranquilo que hemos traído más cosas Me deja coger la caja Así del tirón Pues del tirón Vamos a poner esto Por aquí Que tardamos menos Uy, los palitos estos De pescado, de pollo De lo que sea Esto que era tú No, algo así, ¿no? L para usarle flash light Bueno, tampoco estoy tan ciego todavía Tú Esto es la pasta Vendes pasta, ¿verdad? Creo que sí Hay un poquito de pasta Otro poquito aquí por delante Ay Otro poquito más por aquí Si empezamos a vender pasta Y hacemos dinero con ello Pues ni tan mal Ole Y habrá que ir a Que te quedes Hay cajas Que es en la F Dime que entras por delante No, pues lo ponemos ahí atrás No me importa Mientras la gente Luego lo compra Vale, la tienda ha cerrado Se ha hecho de noche Soft closes Y nosotros tendremos que ir a dormir Hambre, orina Suciedad Sí, sí, sí Tendremos que ir a dormir Pero no Primero vamos a Dejar todo ya recargado Esto era el azúcar Pues ahí lo ponemos El azúcar Quieto ahí Ahí Aquí otro sobrecito Lo que pasa es que el azúcar No era cara para comprarla Y no creo que sea muy cara Para venderla Pero bueno Por aquí Que son las once de la noche Y yo aquí a oscuras Si le doy a la L Podemos ir reponiendo a oscuras Para no gastar luz De la tienda Claro está Y otro paquete de azúcar Hostias Nos podemos jartar aquí Poniendo paquetes de azúcar Luego podremos contratar gente También Pregunto yo sin saber Luego Aparte otra cosa El baño El baño Que teníamos por aquí Para hacer En la cuera ¿No? Sí Muro Sitio ¿Dónde va este muro? Para poner aquí un baño Aquí en Como que no Tan grande es Hostias Es un buen muro ¿No? No Si yo quiero ponerlo para acá Que era la idea Aquí en un rinconcito Donde no moleste Para hacer el baño Espérate Escape cancelar Había una aquí Que era Doorframe Este Sitio Si pongo este En la pared Luego el muro Juntará estas dos zonas Pregunto yo aquí Sin saber No me esperaba Construir muros Aquí en este En este juego Si yo pongo esto aquí Correcto Y luego pongo El wall este Aquí No llega Ni del palo Ni del palo Yo y mis cálculos La idea era esto Esa era la idea Sitio El toilet Ponerlo por aquí A ver Lo pongo Lo pongo Lo pongo Lo puse En la Q ¿Qué más teníamos? Table Bed Door Puedo poner aquí la puerta No es que el sitio de la puerta Es este El sitio de la puerta Es este Hey Vender Sell 255 Perfecto Mirad Hemos vendido ese Entonces teníamos aquí El otro laptop Hemos perdido la mitad de la pasta Pero bueno Tenemos aquí el otro laptop Que por cierto Creo que he vendido el bueno Ah no, no Tenemos aquí uno normal Oye Pues ni tan mal No sé que os estará apareciendo el juego Pero me parece súper interesante Se le puede dar mucha más caña a este juego Pero me parece súper interesante Nada más Simplemente es un probando juegos Me gusta Tendríamos que hacer la tienda más grande Pero esto requiere más capítulos Hemos comprado y tal Ahora tendríamos que mirar Cómo orinar Comer y todo ese tipo de cosas Pero por ahora me parece súper interesante el juego La verdad que sí Mirad un 24-7 No, de momento 24-7 no Y habrá que recoger toda la pasta que tengamos 534 Es lo que tenemos de dinero No está mal No está mal Y sí, sí Voy a utilizar la computadora para Para guardar el juego Pero antes de ello Despedimos el vídeo de hoy por aquí Yo espero que os haya gustado mucho Si es así darle un gran like Una gran manita arriba Que os agradece muchísimo Dejarme lo que queréis en los comentarios Suscribirse y campanitas Si sois recién llegados Y nada más Que si os gustó el vídeo Nos vemos en el siguiente Chao